Este es el número. Y le entregamos el ticket recibido con nuestra firma y nombre a la persona que con el documento que le entregamos la copia. Y le damos el día de, como he sido el día, el tiempo dura el trámite. ¿Cuándo viene el usuario? Le hacemos la entrega o le indicamos los valores que tengan que cancelar y le seleccionamos. ¿No hacen una... al recibirlos ya resuelto? ¿No hacen una llamada o un correo o algo para decirle que solamente ya se han solucionado? Todavía no. ¿Ese es el proceso? ¿Para notificarle y eliminar ese número que quedan sin que el ciudadano se acerque? Inclusive dentro de la consultora va a robar el hecho de que nosotros tenemos nuestros celulares no, más bien dicho tenemos nuestras tarjetas, ¿no? Vamos al banco, sacamos el dinero, enseguida son notificadas del celular. Este va a ser el sistema que se va a manejar departamento por departamento. En este momento tenemos que ir a una de las usuarias, estoy llevando un usuario de... Acabé a reivindicar el trámite en que ya se encuentran. La compañera va a buscar su trámite para entregarle ya... ¿Se ha aprobado o negado? Una de las grandes diferencias también en los cantones es que los usuarios son atendidos en los dos idiomas. Bueno, claro. Esa es la gran venta. Bueno, ahí está. Como tenemos gente del sector rural, entonces nosotros nos encargamos de direccionarles con el idioma de nosotros.